Hola a todas, bienvenidas a mi canal, yo soy Noemi y hoy os voy a enseñar una forma muy fácil de hacer esta trenza holandesa Para empezar vamos a coger una sección de la parte de arriba de la cabeza La vamos a peinar un poquito con los dedos Una vez hemos pulido nuestra sección la vamos a dividir en tres partes Cogemos nuestras tres partes y ahora colocamos la mano en esta posición Empezamos a trenzar por debajo Trenzamos nuestro primer mechón por debajo y nuestro segundo mechón por debajo Cogemos una sección nueva del lateral Y para empezar, para prender esta trenza lo mejor es que cojáis secciones bastante gruesas La vamos a combinar y trenzar por debajo Sujetamos bien Añadimos una sección del otro lado Pulimos un poquito el pelo Lo combinamos a nuestro mechón Y trenzamos también por debajo Sujetamos bien otra vez Y empezamos a añadir más mechones del lateral Cogemos otro mechón Lo pulimos un poquito con los dedos Lo combinamos Y lo trenzamos por debajo Sujetamos bien Y vamos al otro lado Cogemos otro mechón Pulimos Combinamos Y trenzamos por debajo Como ya os he dicho Para las que estéis aprendiendo a hacer esta trenza Es mejor que añadáis mechones gruesos Al igual que lo estoy haciendo yo en este vídeo Una vez sepáis cómo hacer esta trenza Si añadís mechones más finitos Os quedará la trenza mucho más bonita Seguimos Sujetamos nuestros tres mechones Y seguimos añadiendo Cogemos otro mechón del lateral Lo combinamos Y lo vamos a trenzar por debajo Sujetamos bien Y vamos al otro lado Cogemos mechón Combinamos Y trenzamos por debajo Ya vamos a añadir nuestro último mechón a la altura de la nuca Lo combinamos a nuestra trenza Y trenzamos por debajo Sujetamos firme en la parte de la nuca Para que no nos quede suelta la trenza Y ahora vamos a hacer una trenza normal de tres Hasta llegar al final del pelo Si queréis darle un poquito de volumen a vuestra trenza Podéis estirar suavemente de los laterales Ahora ya sí Sujetamos nuestra trenza con una gomita Y este sería el resultado final de nuestra trenza holandesa para principiantes Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y no olvidéis de dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal También podéis seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Suscríbete al canal!